¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comenzando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Alice Que tiene un poquito cara de loca, pero es una serie que me está encantando traer Sobre todo para que Edurne no nos mate, no nos diga No está subiendo Alice Madness Pues lo traemos, lo traemos y vengo de dos problemas Primero que he hecho un directo de Resident Evil 3 Remake En el cual no paraba de morir, así que morir no es divertido Y menos si tienes poco tiempo para hacer directo Ok, vale, ese primer problema que ya lo solventaremos haciendo otro directo otro día o lo que sea Pero no me ha gustado, igual lo borro y lo reintentamos otra vez desde un punto anterior de partida Lo cual no lo descarto Vale, y segundo... Este es el segundo intento de grabar este episodio Y al cruzar aquí se me ha craseado el juego, ¿por qué? No lo sé No lo sé, pero se me ha craseado Y no podía hacer un culo No sé si se habrá guardado el tema de lo que he hecho Que era subir de nivel el molinillo de pimienta Que parece ser que no Así que lo volvemos a subir al nivel 2 Y aquí, en esta parte de aquí es donde ha hecho... ¡Pum! Me cierro Así que sí, en lo que me atacaba esta misma tetera ha hecho el juego Desgraseado, me craseo Craseo sin sentido porque esto es un juego de daño a la cera No debería tener problemas de gráficos ni nada ¿Cómo se fijaba aquí a los... Ah, vale Ahí está Dientes, dientes, que es lo que les jodió Se ve bien, ¿eh? Lo que no se ve bien es cómo voy a morir Así voy a morir Así de fácil ¿Qué pasa? ¿Voy a morir en todos los juegos hoy o qué? He perdido manos En fin Pues otra vez, Pipo Jejei, ¿qué pasa chicos? Aquí Jin 999 comentando En fin Yo y mi desgracia Me persigue Por cierto, también tengo poco espacio en el disco duro Porque con el tema de la dichosa teoría Pues necesito un montón de material y ocupa espacio Como es obvio Por eso me quiero quitar de las teorías Y hacer mis gameplays tranquilamente Y quien quiera seguirme que me siga Y quien no, pues nada Que las teorías Pues bueno Tampoco hay mucho donde rascar ya De todas formas El tema de las teorías Para mí es como que Vale, igual Esto es una chorrada Que lo sabe todo el mundo Y cuando lo subes Pues te das cuenta de que A lo mejor hay 30.000 personas Que han visto el vídeo Y no sabían ni la mitad de las cosas Pero bueno También porque hay mucho público joven Eso es que Cuando subo un juego de miedo Pues no lo ven Directamente Vale, otra vez Que divertido Oye, mejorando armas para nada Vale, vamos a darle primero a la tetera Que es lo que más jode Sufre, maldita tetera Ahí lo llevas Crack Por suerte Tenemos este vestido Que nos ayuda Un poco a A recobrar esos Dientes que hemos perdido O muy raro que suene Claro Vale Recogemos todo esto Que es importantísimo Bueno, como veis Nos dan bastante dientes Por cada diente recogido Ah Vale Ahí tenemos un recuerdo Que quiero recoger Como es obvio Así que aquí estamos Con Alice Alice la loca De coño La loca De la Alice 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 Con la instalación De gas Alice Iremos a Brighton Con lo que ahorremos En velas y aceite Eso es cuando Querían instalar ya gas ¿No? Se pasan de las velas Al gas natural Directamente Sin pasar por bombona Ni Ni nada Vale Ah Viva Jesucris Ah bueno Ni tan mal Oh fuck Es que hay dientes Quiero recoger esos dientes No hombre No ¿Cuántas veces voy a morir? Que claro Aparece justo cuando reaparezco Vale Ya está Ya estoy feliz Ya continuamos Por cierto Dado que Con el programa De renderizado Que estoy subiendo Este juego Vale Pierdo un poco De calidad Un poco Bastante A mi modo De ver No se vosotros Si lo veréis Genial Pero tanto este juego Como De medium Pierde muchísima calidad Pero cuando digo Mucha Es mucha Vale Eso igual Si Si no tenéis Un monitor Así Bueno Una pantalla buena Lo que sea Pues os da igual ¿No? Porque se ve un poco Así Normalucho Y ya está Pero El nivel gráfico Al cual Lo estoy jugando Comparado con el render Esos cuadraditos Molestos Pues no sé No me gusta Y de todas formas Cuando termino la grabación Se graba en un formato Vale Y en ese formato Se ve bien Pero claro Luego lo renderizas Y hace Pero bueno Cosas de la vida Así que eso Me he bajado El Sony Bragas O la Braga de Sony O Sony Vergas No sé No sé Como se llamará Correctamente Bueno El caso Otro programa Para editar vídeos Y espero Que con ese Pues se vea Todo mejor Aún así De todas formas Ese programa Lo usan Todos los youtubers Y todos los youtubers Dicen que se pierde calidad No sé Si lo habrán Mejorado Con la última versión Que es la que me he bajado O naranjas De la China Vale Aquí Aquí What Habría que disparar A algo ¿No? Igual ese algo No lo estoy viendo A ver Ah Tengo miedo Vale Aquí yo creo Que no es Es como que Vale Se ha abierto eso Sí Pero luego ¿Qué? No veo ¿Dónde está la salida? Por favor Help me Pero bueno Eso es lo divertido ¿No? De este juego Que te atasques A ver en qué juegos De hoy en día Te atascas Gente Los juegos De hoy en día Son pa tontos Holy shit Ah Es por aquí Ah Viva Jesucristo Era ahí Gente Era ahí Ah bueno Pero Volvemos a nuestro Punto inicial Con los bichos Otra vez No Puede ser Morir Sus Hijos De putz Ahí lo llevas Crack Llévatelo puesto Que yo no lo quiero Vale Habíamos Bajado ahí Y luego de ahí Había que ir a un lateral ¿Cuál es el lateral? Ahí ponía Que tocásemos Bueno Da igual Era por aquí Ahí lo llevas Crack Vale Ah no No hombre No Estábamos bien Bueno De todas formas Eso nos impulsa Ahí Ok Bueno saberlo Ah Pobre Alice Está pillando En el día de hoy Vale Es que me interesa Esta plataforma Pero también me interesa Ir por abajo Vamos por abajo Here we go Por cierto Creo que ya lo dije En todos los episodios Pero el apartado artístico De este juego Es una maravilla Y tiene Es que en cuanto a arte Este juego 10 de 10 Eso no me lo podéis Negar Ahora bien Que otros juegos Hay de este rollo Porque a mi me ha gustado Es un poco tétrico Y tal Es como el mundo De Kingdom Hearts El de Jack Vale Ahí hemos ido Aquí hemos ido Hemos regresado Oh 5 minutos de episodio O 10 Para esto Ok Era por aquí Todo el rato Era por aquí Diente Dientes Esos bichos no dan nada Entonces es tontería Pegarles Oh Un gato Gato Ok Que palanca Un trabajador vivo No creo que me tiren T Esto es tontería Toma Ferro In your fucking face Bitch Vale Y como mato Aquella tetera Y por qué La voy a matar Por cierto Si no No se puede A ver Por poder se puede Pero no me va a aportar Beneficio No Me quemo el culo La idea de matar Los bichos Es eso Que nos proporcionen Alguna Alguna cosa Oh Fuck Fuck Vale Estamos aquí Y de aquí Pasamos aquí Como es obvio Alice 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 ¿Cómo estás Alice? Porque yo estoy muy bien Muy bien Muy bien Ahí lo llevas Cracks Así que eso Espero que este vídeo Lo estéis viendo En una calidad brutal Porque mi intención Es eso Cambiar de programa De render Y que lo gocéis Ya esta semana No Porque he subido Este ¿Cómo se llama? De medium Pero para el siguiente episodio Espero poder renderizar Con ese valor Un ojo Vale Aquí hay que darle No sin antes Dientes 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 Wey Giramos Válvula Ah Ahí tenemos Miniatura Posiblemente Me ha gustado Ese Fragmento Ese segmento Ese fotograma Vale Se ha enfriado Todo Lo cual es bien Pero también Puede ser mal Bien 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 Oh Oh Nos están partiendo La madre Puede ser Pero bueno Yo creo que no hay que Enfrentarse a este Así de primeras Lo que hay que hacer Es venir por aquí Uy los bugs Uy los bugs Loco Y matar Aquellas Guainas Vale Una Nos van a matar No tengo vida Nos matan Paso de luchar Nos parten La madre Waze Dios Estamos en las últimas Todo el mundo Sabe que la Travesura Comenzó Con una Montaña De papeles De tu padre Alice La verdadera Pregunta Es ¿Cómo? En fin Morritos Que rico Vale Y ahora Guata Se la ha devuelto A ver A ver Tranquilidad Aquí Igual Por cierto People No tengo mucho más tiempo Para grabar videos Al menos por hoy Así que en un ratito Tengo que acortar Así que déjate un me gusta Para continuar esta serie Porque estamos a top De power Me quiero deshacer De todas estas Vainas locas Vale Lo que son las colmenas De abeja Porque son lo que nos molesta Ahí arriba Entonces Hay que descubrir Donde están Y hacerles Piun piun Oh Morritos ¿Y qué nos ha solucionado Morritos? Nada Ha servido de un culo Ese morrito Eso que Ha servido de un culo A ver Señor Que claro Con estas mierdas Aquí no me están Que de dónde salen De ahí Vale Una menuda Pues nos va a partir La madre Venga Otro intento más Pues nada A pico A madrasos Hombre Vamos a estar ahí Todo el episodio Con ese bicho Que por cierto Bicho Que ha soltado dientes Pero no ha soltado cura Vale Vamos por aquí Tocaba como que salir Por allí ¿No? Sí Porque esto era Todo fuego Todo lava Vale A mirar el reloj Porque ya es tardecito Wey Es tardecito Wey Es que claro El streaming Cuando lo ha acabado Un relajo En teoría Son las diez En teoría Pero vosotros Pero vosotros Os fiais De la hora De mi móvil Yo tampoco Vale Here we go A ver Volando 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 Eh, porque no puedo girar solo la cámara Tiene que ser también con Alice Así si puedo Pero con El planeo este No Vale Avanzando por aquí Déjate un me gusta En este vídeo Porque yo lo Y esperemos que no se crasee Que esa es otra Aquí había que disparar a algo No sé si será ahí Ah, el morrito Dientes, dientes Que nos van a hacer falta Esto es muy Braily, ¿no? Vale Vale, aquí ¿Cuál es la intención? Llegar a algún lado Pero ¿Cuál? Vale Ese va a ser que no es A ver Let's try again Beatrice Ah, no entiendo Fíjate a put Ay Ahí Ahí lo llevas Ahora tiene más sense Más sentido Algo más por aquí Tal vez ahí Tal vez más arriba Tal vez más abajo Tal vez no Esto ya empieza Esto ya empieza A querer crasear ¿Por qué razón? No lo sé Ojalá saberlo Pero es un juego Que no Pide aquí Una barbaridad Como para decir Pues exploto Pues no No tienes que explotar Alice Todos te queremos Vale ¿Dónde ha aparecido algo? Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La botacala Mírala 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 Que salís Ay Dios mío Jesucristo Que me ahogo Vale Aquí cuál es el rollo Ok Ahora sí entiendo Pero había un disparable Por aquí ¿A que sí? O lo he soñado I never mind No ¿Qué haces? Estúpida cámara Me la ha liado la cámara Estos errores No se pueden permitir ¿Os habéis fijado? Que estaba yendo En una dirección Y por el tema Del cambio de cámara La cinemática esa Es como que Ah al suelo Pues no people Así no Dislike A los creadores No a A mi vídeo Please Vale Esto está empezando Como a petardear No sé por qué Ah ya sé por qué Hay cuello de botella Porque no tengo espacio En el disco duro Me cago en la leche Es por eso Así que va a tocar Que Que desinstalar algo Vale Hemos guardado aquí Así que Lo vamos a despedir Aquí el episodio No sin antes girar La válvula Pero es eso Gente No tengo espacio En el disco duro Y se está liando Así que me despido Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y lo gocéis Y nos veremos En próximos episodios De Alice Madness Return Aquí en el canal De Jink 999 El que comenta Lo que pantalla Mueve O lo que se mueve En tu pantalla Yo que sé Estoy en la mierda Gente Ay Dios mío Viva Jesucristo Leches Y las consolas Viva Jesucristo Viva Jesucristo Viva Jesucristo